La seguridad irrumpe en medio del combate entre Logan Paul y Dylan Danis. Comenzamos con el vídeo. Y es que Dylan Danis y Logan Paul tuvieron que ser separados por la seguridad al final de su intensa pelea en el Ao Arena de Manchester durante esta noche. Había intriga como muy pocas peleas antes por lo que estaba a punto de suceder en la primera pelea principal de la noche. Y pocos creían que Danis ni siquiera caminaría hasta la noche de la pelea. Pero con estrellas como Tyson Fury, Eden Heard, Roman Kemp y más observando, la estrella de MMA logró mantenerse de pie durante toda la pelea. Pero justo al final, cuando Danis intentó su prometido derribo, se produjo el caos con los equipos de la pareja corriendo hacia el ring para interponerse en una pelea. Se anunció que Paul había ganado los seis asaltos, pero la decisión oficial fue una descalificación para su primera victoria en el boxeo. No pareció particularmente decepcionado después del hecho, celebrando como si hubiera ganado la pelea legítimamente. En su entrevista posterior a la pelea calificó a Danis como el diablo y se burló de él por no seguir adelante con su jujitsu. Sin duda alguna, a todo lugar en el que va Logan Paul hay polémica. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente. Chao, 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 chao. Chao, chao.